¡Fueba yo! El género urbano estudiando el género urbano y lo que está pasando ahora y me encontré de nuevo con el caso del cherry y ustedes saben señores ya ahora en octubre se va el cherry para los estados unidos eso es un sueño porque es algo que loquito deseó demasiado trabajó demasiado para ello y ustedes saben que le dio mucho bombo a esto pero miren hoy yo quiero hacer un análisis constructivo con ustedes tranquilo hoy vamos a pensar un poquito vamos a enseñar entender el canal miren ustedes saben que este viaje obviamente en este viaje se va el alfa el jefe se va a lo foque y el cherry juntos entonces el cherry es el protagonista aquí porque el protagonista ustedes dirán pero el concierto es del alfa el jefe sí claro pero el cherry es el prota aquí ¿por qué? porque ustedes saben que el viaje del cherry era el más esperado bueno junto al de Rochi en fin se saben que el viaje del cherry era el más deseado por fin el cherry por fin ha conseguido su visa por fin ha conseguido el sueño de viajar a los estados unidos y me gustaría compartir con ustedes cómo sería la llegada de estos tres turpenes a los estados unidos y al madison mejor dicho al madison porque bueno obviamente ya no van directo al madison porque la actividad me imagino que aunque sea un día antes tienen que llegar o dos días antes no ni siquiera tienen que llegar antes de la actividad no voy a llegar no pueden llegar al mismo día y como que nada pasó porque tienen que organizarse tienen que bueno yo no son los organizadores hay gente para eso en fin tienen que llegar aunque sea dos días antes ustedes lo saben entonces quiero vamos quiero como ver cómo sería la llegada del cherry el alfa el jefe y alfa que aunque han viajado ellos dos pero cómo sería ellos dos llegar con el cherry me explico o sea la miren lo que yo quiero como compartir con ustedes es cómo sería o sea qué le van a hacer al cherry cómo lo van a recibir cómo lo van a esperar y todo lo que se va a hacer yo estaba pensando y analizando me imagino que ellos tal vez le tengan una sorpresa al cherry obviamente van a ver más de 100 vídeos de esa llegada obviamente se va a llenar las redes sociales de la llegada del cherry y el loquito ese se lo merece yo estoy contentísimo yo estoy como que fue a mí que me dio la visa y como que yo me voy ese día pero me gustaría ver miren yo me imagino que antes de del madison no habrá actividad o sea me explico yo no van a cantar en ninguna fiesta pero si van a tetear para una discoteca para la discoteca más dura de los estados unidos van a llegar en son de celebración obviamente y miren yo quería como hacer algo compartir algo con ustedes me gustaría ver como que se reciban el cherry los sonáticos del coro de la maldad porque así es que se llama su división con carteles vainas bacanas que lo esperen con su músico ustedes se imaginan miren 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 que el cherry saliendo del avión bajando del aeropuerto llegando al bloque donde se vayan a quedar que lo esperen los tigres los tigres del alfa los tigres de foque y lo que él tiene ya que lo esperen con una canción y una mensalmente este o sea llegando y que lo esperen con la mamá de la mamá en la parte del cherry dale cucho pla pla dale cucho señores eso sería un palo en verdad yo lo digo así pero porque me gustaría verlo o sea figúrense ustedes por un momento que cuando el cherry llega al bloque o llega a los estados unidos hoy mismo fuera del aeropuerto que lo esperen miren que hagan un circuito o sea los tigres allá de new york los que siguen la música de esos artistas en conjunto porque es que me imagino que el que es fanático del alfa también es fanático del cherry porque el cherry o sea el alfa es el sello del cherry es el jefe del cherry y me imagino que los que lo sigan a él siguen a su música también sigan la música del cherry también me quedó un circuito sea mire la llegada a fufu los carteles la música la cosa la chelcha luego de la chelcha todo el mundo haga un circuito vamos a decir todo el mundo fue un tajo un ejemplo todo el mundo en mercedes o todo el mundo en motos una vena heavy para que el cherry se sienta bien con su llegada ahora ya como llegan al madison será otra cosa otra chelcha porque cuando llega al madison que el cherry se vea delante de todas esas personas ahí cantando yo me imagino que el cherry tiene que ser ser el ser el personaje que él monte los vídeos que el mundo donde foque que el monta donde leo y etcétera me imagino que cuando lleguen el primer día es que miren esa gente no es que van a llegar y que súper cansados señores esa gente van a viajar en el jet privado del alfa el jefe esa gente se van en avión privado mi gente esa gente no van a llegar dice que descansará llegué matado no esa gente van al teteo entonces ya que van al teteo lo reciban con carteles que lo quito ese lo reciba si van bien que el teteo el circuito la música y se vayan a los parís esa gente van a amanecer bebiendo de pito a pito vuelvo y digo tienen que llegar dos días antes para que se den la real la real va a su campa y por ahí anunció el alfa por ahí anunció el alfa no recuerdo no sé bien si es de una vez al otro día o a la semana o a los tres días que sigue la fiesta en Boston otro party no 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 es un party es un show en una arena es un show en otra arena en Boston creo que es en Massachusetts no sé con exactitud porque todavía no es una noticia reconfirmada me imagino que ya está vendiendo las boletas las taquillas para ese show en esta arena pero lo que trato de decir hoy es que el cherry es el protagonista o sea que como el cherry es primera vez que va a viajar es primera vez que obviamente que va para los Estados Unidos y a cantar en el Madison Square en el concierto del alfa el jefe miren cuando esto salió yo me imaginé que el cherry era uno de los participantes porque obviamente o sea podemos ver como es la amistad ni siquiera ya es es tan musical y es una relación entre el alfa el jefe y el cherry scum y esto era esto era de verse o sea esto era de esperarse digo perdonen esto esto se veía venir y a lo foque a lo foque es el compadre prácticamente del alfa el jefe mira como se tratan con el respeto que se llevan y obviamente del cherry también es otro de los patrocinadores del cherry scum porque siempre está ahí con el cherry entonces yo me imagino que la llegada del cherry va a ser épica 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 miren esa llegada yo tengo que verla desde el comienzo hasta el final ya es será como yo le dije en verdad ustedes miren que esto es más que claro que cuando ellos lleguen allá se van a dar su teteo se van a dar su rumba se van a dar su música todo porque es que señores o sea cuando un artista como el cherry viaja no bueno él es único no hay artistas como el cherry el cherry es el cherry y los demás son solo artistas en verdad pero el cherry es como vamos a hablar directamente del cherry cuando el cherry llegue eso va a ser un sueño no para él porque es que hasta el colega que lo odiaba tiene que alegrarse por esto porque es que se le ha dado tanto tantas vueltas a eso tanto bombo que al final cuando se dé esto va a ser un boom para todo el mundo o sea llegó el cherry los eeuu y eso va a estar encendido miren yo he escuchado he leído comentarios ustedes si tengo suscriptores de nueva york de los eeuu déjenme aquí los comentarios cómo es la vibra del cherry allá si se escucha su música si el cherry la prende y le enciende allá o cómo es ese sistema porque yo me imagino que allá van a ver los tigres esperando el cherry miren es que ustedes vieron cómo llegó douba montana aquí lo que le hicieron al douba cómo puede ser ese recibimiento que de una vez fueron por un par de una bola discoteca de una vez a beber de una vez lo invitaron que entreviste y esto así mismo va a ser con el cherry ya me imagino que la mega allá yo imagino el cherry tal vez lo invite no no sé eso digo yo yo no estoy es no estoy diciendo nada es sólo sólo solamente especulaciones y me imagino que sí que le sale entrevistar al cherry porque el cherry va el cherry va a ser el de momento señores en verdad una entrevista del cherry los eeuu eso va a ser del momento el que quiera mangarse sus melones de vistas que entrevista el cherry en los eeuu eso va a ser una cherry te imagino los vídeos se te van a parecer youtubers subiendo vídeos y vídeos y vídeos señores porque es que si es que se debe se debe me imagino que el cherry cherry loquito para allá se va de una emborrachada señores se va de una emborrachada y debe estar listo porque los fanáticos ya le van a brincar encima llegó el cherry llegó el cherry llegó el cherry y hay que aprovechar esa ola en verdad yo digo que el cherry debe o sea cuando llega ya va a ver que agarrarlo señores va a ver que amarrarlo el cherry no va a encontrar puesto el cherry se va a tirar hasta hasta encima de la estatua de la libertad ya yo me imagino esa llegada ustedes se imaginan ahí pegado plaf que lo esperen ahí con un cartel enorme que diga la llegada del cherry es como los estados unidos pum con un ala una foto de de la estatua de la libertad yo me emociono disculpen yo me emociono porque es que estos logros nada más no son del cherry esos logros son de todo el que sigue el género urbano de los comunicadores de los youtubers que comunican sobre el género urbano de todo el mundo eso es un logro mutuo además que es un paisano y yo ya sé que se ha hablado mucho de esto ya sé que se le ha dado bombo pero vamos a hacer un análisis eso es un simple análisis vuelvo y digo ellos no han llegado ni van a llegar ahora esto es un simple análisis para que no me coman pero nada mi gente en verdad quiero invitarlos a que se suscriban al canal a que activen la campanita de notificaciones a que sigan apoyando el contenido y nos vemos en el próximo vídeo